Y la publicidad de producciones 200 Ariel Cáceres y su grupo musical Un saludo especial para Maxi Cáceres Y también para el grupo de danza, bondad de Dios Y el grupo de danza, Dios es amor Y el grupo de danza, Cristo vive Confía en el Señor, con todo tu corazón Él aprueba tu camino, Él no te dejará Confía en el Señor, con todo tu corazón En la prueba tu camino, Él no te dejará Porque será tu amigo, tú confiarás en este mundo Como Él, tú te sientas solo, porque Él te ayudará Es Cristo Jesús Y un saludo para el grupo de danza, los hijos de Dios Algo y Omega, el grupo de danza, Fe y Esperanza Un saludo para el grupo de danza, Virio del Valle Esperanza viva de Dios, Rey de Gloria Confía en la palabra, la vara de Moisés Confía en el Señor, con todo tu corazón Él aprueba tu camino, Él aprueba tu camino, Él no te dejará Porque será tu amigo, tú confiarás en este mundo No te sientas solo, porque Él te ayudará Es Cristo Jesús Un saludo especial para el programa radial Alfa y Omega Conducido por Miguel Tropez Bendiciones Porque será tu amigo, tú confiarás en este mundo No te sientas solo, porque Él te ayudará Es Cristo Jesús Porque será tu amigo, tú confiarás en este mundo No te sientas solo, tú confiarás en este mundo No te sientas solo, porque Él te ayudará Es Cristo Jesús